Me gané un coso para ir a Europa y aunque a nadie le importa, les voy a contar cómo me fue en un minuto y medio. Descubrí que los caballeros usaban protección para cuando estaban un poco excitados, una estatua de dos tipos que meaban y se la sacudían, que los chinos en vez de whisky dicen algo más complicado, unos bebés bastante perturbadores, unos documentalistas que discutían mucho pero a la hora de filmar no decían nada, unos locos que hacen surf en un río que pasa por una plaza, descubrí que felizmente en algunos países usan bidet, pero por alguna razón no te pegan al culo, así que me puse a ver tutoriales. Si estás usando pantalones, tal vez tengas que quitotelos a fin de sentarte en el bidet. Que en Milán las milanesas son grandes y que el mar mediterráneo está bueno, aunque a veces es un poco frío y rocoso. Allá participé de un concurso y aunque me dieron una mención especial pronunciando mal mi apellido, el premio lo ganó otro. Y eso me puso feliz, porque se lo merecía. Pero después seguí viajando, entonces se me repasó, así que salí y la pasé bárbaro. Descubrí que si te dejan varado 15 horas en distintos aeropuertos, se te deforma la cara y que si hiciste todo eso para ir a un concurso que tiene premios de hasta mil euros, también podés ganar solo la estatuilla de un lobo. Pero que siempre podés volver como un triunfador a tu casa. Toma mamá, te lo regalo, es un premio que me dieron al viaje. Habla la quiera. ¿No? No.